Cuando Colombia vota, la democracia se fortalece. La alianza informativa entre Canal 1, Señal Institucional, CMI, Noticias 1 y la W le traen este 25 de mayo el más completo cubrimiento de las elecciones presidenciales. No se pierda a partir de las 7 de la mañana los boletines informativos cada hora y espere desde las 3 de la tarde el gran especial periodístico con toda la información de los resultados y análisis especializados. Colombia vota. Colombia se ve mejor por Señal Institucional.